Trabajamos con hacer una filosofía de San Martín. San Martín, usted lo manda con 5.000 hombres y caballos y nubos. San Martín creaba el regimiento de canaderos a caballos. Y dibujamos los dos videos sobre la vida de San Martín. Dijimos la presidencia de San Martín. Son los 21 pueblos con 5.000 soldados por la vida de San Martín. San Martín creó el regimiento de los canaderos. Y cuando se veía, sueña con las tres banderas. Le espero Argentina y Chile. Duerme niño.